Hola amigos, muy buenos días. Te habla Mauricio Crafán desde el Centro de Limpieza Roger Clean. Único centro de limpieza y envejecimiento automotriz en la ciudad. El día de hoy te queremos mostrar un nuevo servicio que tenemos para limpieza de motores, carteras, cojinería, techos. Es una máquina automática con efecto tornado. Nos la provee la compañía WURTH Colombia. Vamos a utilizar un producto para limpiar motores también de la compañía WURTH. Es un producto muy concentrado, muy bueno para limpiar grasas, aceites, residuos de alquitrán en el interior para limpiar mugre, maquillaje, rejillas de aire. Y te vamos a mostrar en este video cómo funciona la máquina. Es una máquina muy sencilla, la cual tiene un efecto tornado. Y el químico, el compresor, el aire, pues van a hacer el resto del trabajo. Lo interesante de la máquina es que utilizamos muy poca cantidad. La mayoría del trabajo se hace con la presión del aire que adquirimos del compresor. Y la idea con este servicio es no perjudicar el rendimiento de la máquina, tratar de mojar las partes eléctricas lo más mínimo y tener un resultado excelente, un resultado adecuado. Te invitamos para que vengas, estamos ubicados en nuestro centro de limpieza y de Park Watch, está ubicado en la calle segunda, número 1035. Y nuestro hangar 51, único centro de embellecimiento automotriz en la ciudad, está ubicado en la carrera 10A, número 134 Sur. Te esperamos.